Ya, 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 sé que esto ya no funcionó Sé que falta palo y alcohol Sé que todo esto te jode Pero a mí ya me mató Yo no quiero escuela y salón Más conciertos yo no manchan Que me quiten esos colores Para que ahora lo pinte yo Y nadie, nadie Va a decir que sufrí sin haberlo pasado Y nadie, nadie Va a decir que se siente tenerte en mis brazos Nadie, nadie Va a insultar lo que soy cuando sea millonario Y nadie, nadie Va a decir que perdí sin haberme ganado Y nadie, nadie Va a decir que sufrí sin haberlo pasado Y nadie, nadie Va a decir que se siente tenerte en mis brazos Nadie, nadie Va a insultar lo que soy cuando sea millonario Y nadie, nadie Va a decir que perdí sin haberme ganado Y cuando te lo conté Pensaste que imaginabas Sé que nunca vas a entender Lo que solamente mirabas Tú tranquila mami Porque por ahora solo son palabras Pero mañana lograré Todo lo que antes te contaba Y no, no, no No soy lo que estabas buscando Quiero millones pero hay personas gritando mi nombre Siento honestado y quiero vivir Y dejar de pensarlo Y no pensar si me alcanza Solo sacar la cartera y comprarlo Y no pensar que se fue Olvidarme todo el ayer Mujeres queriéndome Yo comiéndome a la que amé Quiero callar y crecer Que lleguen de mil y de cien Quiero que el lunes sea domingo Y compartirte lo que gané Y como si todos Soy seguro perderán Si tengo todo el oro Te doy la mitad Si tengo todo aquí Voy a buscarte más Para hacer lo que quiero Y lo que no serán Nah, yo no vine aquí pa' fallar Abro otra botella de más Y vámonos a celebrar No por tenerte que ganar Ni por lo que pude lograr Porque hay más deudas que dinero Y todo esto lo opina cambiar Y nadie, nadie, Pa' decir que es suficiente Sin haberlo pasado Y nadie, nadie, Pa' decir que se siente Tenerte en mis brazos Nada, nadie, Ve a insultar lo que soy Cuando sea millonario Y nadie, nadie, Pa' tocar que perdí Sin haberme ganado Y nadie, nadie, Pa' decir que es suficiente Sin haberlo pasado Y nadie, nadie, Pa' decir que se sienten Tenerte en mis brazos Nadie, nadie va a insultar lo que soy cuando sea millonario Y nadie, nadie va a decir que perdí sin haberme ganado Ayer hablé con mis sueños y me dijeron que sí Que me parará de la cama, ya no hay tiempo pa' dormir Solamente estoy para ti, y para donde quieras ir Voy a ir por lo que me falta, solo para dártelo a ti Y hija, ahora sí funcionó, y ahora tengo paro y alcohol Sé que esto ya no me jode, sé que esto ya no me mato La escuela no se acabó, pero nací con este flow Me quitaron esos colores y que se los pinto mejor Y nadie, nadie va a decir que sufrí sin haberme ganado Y nadie, nadie va a decir que se siente tenerte en mis brazos Nadie, nadie va a insultar lo que soy cuando sea millonario Y nadie, nadie va a decir que perdí sin haberme ganado Y nadie, nadie va a decir que sufrí sin haberme ganado Y nadie, nadie va a insultar lo que soy cuando sea millonario Y nadie, nadie va a decir que se siente tenerte en mis brazos Nadie, nadie va a decir que perdí sin haberme ganado Va a decir que perdí sin haberme ganado No, nada, 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 nada Vas a decir que perdí sin haberme ganado